Marielena Rudolfi de nuestra masa muscular por lo tanto la proteína es muy importante ¿no es cierto? en esta recuperación de nuestra masa muscular así también en el ejercicio pero hay personas que dicen bueno ¿de dónde obtengo esta proteína? uno desde los productos carnes ¿no es cierto? desde la carne pero los vegetarianos y los veganos necesitan fuentes de proteína también tema que queremos conversar hoy día junto contigo Marielena ¿desde dónde desde el área de lo natural podemos empezar a obtener esta proteína? bueno hay una alternativa para las personas que no les gusta consumir carne ¿cierto? son los productos que derivan de la leche si bien es cierto si nos vamos de a poquito llegando hasta el caso de la persona que es vegetariana y vegana finalmente que son más exigentes ¿cierto? claro entonces una gran cantidad de productos se pueden combinar y preparar para entregar proteína al organismo como fuente del suero de la leche y si yo además lo combino con algún otro elemento vegetal como por ejemplo la chía no sé si está más conocida actualmente la chía es una semilla ¿cierto? que nosotros la reconocemos principalmente por soporte de omega 3 correcto una cualidad bastante interesante que nos protege la parte cardiovascular y obviamente la parte todo lo que es la parte cognitiva también hemos hablado en otro segmento de la importancia de la omega 3 en este caso de origen vegetal de la chía entonces cuando se combina esta chía con suero de leche se puede obtener un porcentaje de proteína que necesita el cuerpo para restaurarse diariamente ¿cierto? correcto y en este caso hay algunos ejemplos los cuales se combina para dar la posibilidad de incluso hacerlo más agradable todavía como un shake es decir ¿como un batido? como un batido claro porque si tú te fijas el omega 3 de la chía tiene esta cualidad que es como olecinosa muy agradable que tú la puedes mezclar batir la puedes mezclar con más leche si tú quieres o leche de almendras si quieres o si no lo quieres agregar con fruta o con agua simplemente y entonces la tendencia actual es tener esta posibilidad de obtener proteína rápida bastante fácil de digerir que no te genere molestias digestivas ¿cierto? correcto y que te aporte el porcentaje de proteína necesario más o menos claro en un balance proteico ¿de acuerdo? a la actividad física que estás teniendo permanentemente es muy importante eso porque claramente si estás haciendo ejercicio ¿no es cierto? si estás forzando tu músculo a crecer a tonificarse vas a necesitar un requerimiento proteico mayor que tienes diariamente y por lo mismo entonces la tendencia es a desarrollar productos que estén relacionados para los deportistas o las personas que tienen esta actividad física un poquito más exigente como los productos que tú trajiste hoy día quería Marielena pero una pregunta ¿qué pasa con los veganos? porque vegetarianos por ejemplo con el tema de la leche no tendríamos problemas claro pero un vegano estaría artígico un vegano no entonces también hay una línea de G dentro de la línea NAP Protein claro que es de G pensando justamente en aportarle el otro porcentaje de proteína que tiene la chía ¿cierto? que nos aporta el omega 3 la proteína de la chía y adicionalmente fíjate que es la proteína de las arvejas obviamente de las proteínas de las arvejas de las arvejas arvejas sí arvejas y aparte de eso se le puede sumar el arroz ¿por qué? porque obviamente en este caso y todos los veganos lo saben para poder equivaler la cantidad de aminoácidos necesario que el organismo requiere para sintetizar nuestras proteínas necesitamos que estén los 22 aminoácidos esenciales exactamente y entonces los veganos saben que tienen que combinar para que en la sumatoria estén presentes todos estos aminoácidos esenciales y por eso Nat Protein DG viene a entregar esta posibilidad para el vegano que quiere hacer su shake rápidamente ¿cierto? sin ninguna complicación con fruta seguramente o quizás con leche de almendra también puede ser exactamente quedan muy ricos muchísimas gracias Mariana por estar hoy día con nosotros y eso nos va algo porque ¿dónde se adquiere esto? la gente está preguntándose bueno y qué buen producto gracias farmacia Nop exactamente farmacia Nop entonces lo puede adquirir y es un producto de lanzamiento muy interesante disponible para todos también tenemos la línea Señor pensando en que ellos además tienen que aumentar su sistema inmunológico entonces este shake se le ha agregado el prebiótico y el probiótico que va a facilitar que la digamos microflora bacterial intestinal vamos a tener que reservarlo entonces para otro programa tenemos que hablar de ese tenemos que extraer oye ya saben entonces en farmacia Nop y ahí usted puede consultar también todas las dudas que tenga y con químicos farmacéuticos tan simpáticos y amorosos como la María Elena muchas gracias por estar hoy día con nosotros hacemos la pausa estamos con ustedes vamos a ver vamos a ver